Los dominicanos vivimos en paz con los haitianos. Los dominicanos vivimos en paz con los haitianos. Somos altamente solidarios con nuestros vecinos, con los haitianos. Vivimos de manera igualitaria. Ellos viven en nuestro país y muchos dominicanos viven en su país, en Haití. Y no pasa nada. Su sangre es color rojo. Su color es negro, igual que el de nosotros, los dominicanos. En el espectro de los colores, usted no tiene el mestizo, ni tiene el mulato. Usted tiene el blanco y usted tiene el negro. Y los haitianos y los dominicanos somos negros. O sea, no hay discriminación racial en nuestro país. Y repito, nuestra sangre, ambas naciones, es roja. Pero la única diferencia que tenemos en ambas naciones, la única diferencia que tenemos es nuestra identidad, es nuestra cultura, es nuestra visión de país. Eso nos hace diferente. Ahora, como seres humanos, somos todos iguales. Ellos están en dificultad. Ahora bien, que nadie se le ocurra, que nadie se le ocurra, ni dominicanos traidores, ni extranjeros, que la solución del problema de Haití está en la República Dominicana. Que nadie se le ocurra, ni sacerdote, ni evangélico, ni misionero de cualquier secta, de cualquier facción religiosa, que nadie se le ocurra. La solución de los problemas de Haití están en su territorio. Así que, que ese cuento de que refugios en la República Dominicana... No, nosotros, desde el inicio de nuestra historia, nosotros somos el refugio de los haitianos. Pero acaso no tenemos cuánto, dos millones, un millón, dos millones, tres de haitianos. Y que viven aquí, tranquilos. Nadie habla, nadie le ha reportado nunca escasas excepciones de los inventos de que aquí se maltratan a los haitianos. Ese cuento de refugio en este momento, ese cuento de que se deje de hacer y se deje de cumplir la ley de migración, la constitución de la República, para permitirle a otros que hagan su trabajo, ese cuento no va en la República Dominicana. El problema de Haití se resuelve en Haití.